Señor Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República del Ecuador. Señora María Alejandra Muñoz Seminario, Vicepresidenta de la República del Ecuador. Señor César Ernesto Litargo Caicedo, Presidente de la Asamblea Nacional. Señor Iván Saquicela Rodas, Presidente de la Corte Nacional de Justicia. Señora María del Carmen Maldonado, Presidenta del Consejo de la Judicatura. Señora doctora Diana Salazar, Fiscal General del Estado. Distinguidas autoridades, señor José Gabriel Martínez Castro, Ministro de Gobierno. Señoras y señores ministros y secretarios de Estado. Excelentísimos señores embajadores acreditados en el Ecuador. Señores comandantes generales de la Fuerza Naval, Terrestre y Aérea. Señora General Inspector Tania Yoconda Varela Coronel, Comandante General de la Policía Nacional del Ecuador entrante. Señoras y señores viceministros y subsecretarios de Estado. Señores excomandantes generales de la Policía Nacional del Ecuador. Señoras y señores oficiales generales de la Policía Nacional en servicio activo y pasivo. Señores agregados de policía acreditados en el Ecuador. Señoras y señores servidores policiales directivos en servicio activo y pasivo. Señor director de la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo. Señoras y señores servidores policiales técnicos operativos. Señoritas y señores aspirantes a servidores policiales directivos. Distinguidos familiares. Señores representantes de los medios de comunicación social. Damas y caballeros. Quiero iniciar presentando un agradecimiento por acompañarnos en esta ceremonia de mucho simbolismo para nuestra institución. Con todo mi afecto y mi gratitud y el reconocimiento a mis compañeros, me despido formalmente en esta mañana, tras haberme desempeñado como Comandante General de la Policía Nacional, institución que me recibió y me acogió durante 37 años de vida. Quiero iniciar citando una frase de Juan Gabriel Vázquez en su obra La Forma de las Ruinas. Mejor dicho, lo que me importa es su libro. ¿Me entiende? Lo que me importa es que haya escrito su libro. Para que un lector lo encuentre, no. Ahí es cuando empiezan a pasar las cosas. Porque en el Ecuador que nosotros amamos, el Ecuador que todos deseamos, queremos que sucedan cosas buenas. Pero tenemos que hacer que las cosas pasen. Para eso es necesario recuperar memoria e historia. Dar responsabilidad y devolver dignidad a las personas y a las instituciones. Privilegiando siempre la confianza y motivándolos hacia la acción positiva y propositiva. En este Ecuador que vivimos, todos deseamos también salud y seguridad. El desafío de crecer y progresar exige valorar y respetar a quienes nos sirven. Mirar a las instituciones que han estado hoy en primera línea como las más valiosas de la sociedad para que de manera natural nos defiendan y nos protejan. Ocupar el tiempo en hacer más sin odiar. Creer no sólo como entendimiento, sino como voluntad. Para que el Ecuador que deseamos florezca, alcance bienestar, salud, seguridad. Para Helio, todos unidos y cohesionados, debemos salir de la inacción rutinaria frente a la impunidad y potencializar nuestras capacidades para inmunizarnos ante la corrupción y la pandemia. Porque la rutina ha hecho que la valija de la memoria se agrande en cada una de nuestras experiencias y que los recuerdos alimenten los pensamientos que se encarnan en los actos. Con la constancia, en cambio, toman cuerpo las convicciones, especialmente esas que nacen por el estudio y por el conocimiento y se nos revelan desafiantes y nos ponen a prueba porque entrañan riesgos que exigen ser asumidos sin dudar para no caer en el peligro de la inacción que socava el cuerpo y silenciosamente lo vacía hasta convertirlo en una ruina. Eso pasa en los seres humanos y también pasa en las instituciones. Los valores, los principios, esos son los que cimentan la actitud ante la vida, dan consistencia a la ideología y aglutinan las emociones, ideas y creencias compatibles entre sí que nos hacen comprender la realidad y tomar siempre una postura transformadora de manera favorable. Ese es el pensamiento, el buen pensamiento, el que crea, el que construye, el que se funda en la fuerza de la voluntad, el que fluye laborioso, pero consistentemente. Se regenera con la intensidad de las ideas informadas e inteligentes, se fortalece con el poder transformador de la verdad y decide actuar estratégicamente para encontrarla y defenderla. Así defendimos, señor presidente, y seguiremos defendiendo como país y como institución la verdad de octubre y la verdad de Lisboa. Porque la verdad no se puede ocultar, porque la verdad hay intereses que quieren esconderla o secuestrarla, que es distinto, y quienes lo hacen recurren a distintas formas para suplantar, por imágenes que la disimulan, para que el engaño sea el que se imponga. Rescatarla de la oscuridad en la que operan quienes la tienen capturada requiere de valentía, de inteligencia, de tenacidad. Por él y olibra una batalla eterna por rebelarse ante los hombres y mujeres que confiamos a fin de darle sentido ético a nuestras vidas y justificación histórica a nuestras instituciones. ¿Cómo no justificar la existencia de la policía frente a las graves afectaciones contra la fe pública, frente a la corrupción en la contratación y ausencia de muchos organismos de control, frente a una democracia debilitada por quienes han recurrido a la violencia en la protesta social, anidando odio y polarización entre ecuatorianos? ¿Cómo no fortalecer las instituciones que trascienden los gobiernos? Instituciones como la Policía Nacional, plagada de retos, donde la calidad y gestión del liderazgo deben expresarse siempre con honestidad, con efectividad, con verdad y justicia. Hoy se cierra mi ciclo, pero se abre un nuevo liderazgo histórico, al que todos estamos obligados a apoyar, disruptivos con el machismo, altamente capacitado y comprometido con el cumplimiento eficaz de nuestro deber constitucional. Las cifras de violencia y delincuencia, mientras existan víctimas, no pueden presumirse, pero la herencia es la evidencia de una tarea incansable, diaria y cotidiana. Jamás compañeros deberán renunciar al esfuerzo diario por sacar este país adelante, porque la credibilidad pública de los líderes depende de Helio. Ahora más que nunca en la historia, pues la misma arquitectura del poder se encuentra en cuestionamiento ante el desarrollo vertiginoso con que se producen los cambios sociales. Gracias al cambio generacional, al avance tecnológico, la innovación del conocimiento, las exigencias ciudadanas de manejar la cosa pública con pulcritud y transparencia, y la misma evolución del poder. Y para eso se requiere que las normas legales tengan el propósito legítimo de generar bienestar, confianza y seguridad, que la observancia de la ley forme parte de la cultura ciudadana, que las instituciones permanezcan en el tiempo y se robustezcan con el cumplimiento de los objetivos y la asunción de responsabilidades, que el control de los recursos públicos sea suficiente, técnico y oportuno, y que cuando se produzcan hechos transgresores de los principios y las reglas, se los sancione dentro del marco de la Constitución y del debido proceso legal. En este sentido, la institucionalidad de la Policía Nacional es movilidad y mentalidad. Cada hombre y mujer policía cuenta, no por su número, sino por hacer de la verdad la guía movilizadora de todos quienes tienen al cumplimiento de la ley y al respeto de la institucionalidad como norma de vida, sin utilizar el atajo para evadir las normas con el afán de tomar ventaja del cargo administrativo o la estructura organizacional para beneficiar a intereses fraudulentos en perjuicio de la colectividad, o haciéndolas de agentes oficiosos que se aprovechan del orden jerárquico para disponer de los recursos públicos y del talento humano a su antojo y conveniencia, a pesar de expresas prohibiciones legales, impedimentos éticos o incluso informes técnicos que concluyen no hacerlo. Esto no es dirigir la política pública de seguridad, eso es sencillamente violentar la norma. Ya sucedió en nuestra institución y yo no podía repetirla. En términos políticos y técnicos, el ejercicio absoluto y sin cortapisas de los derechos y las libertades públicas obliga al poder del Estado a asegurar que su vulneración sea inmediatamente reparada mediante la activación de garantías efectivas, la aplicación de procedimientos, el despliegue eficaz de instituciones sólidas y el uso eficiente de sus recursos. Así ha basado la Policía Nacional su desarrollo institucional, en su carácter civil, en su estructura jerarquizada, disciplinada, profesional y de alta especialización. Así ha ido cumpliendo progresiva y firmemente con su misión de atender la seguridad ciudadana y el orden público, la protección y el libre ejercicio de los derechos, hasta ser percibida como la institución en la que más ha confiado la ciudadanía, justamente por asumir retos de grandes dimensiones como la pandemia a causa del COVID-19, en la que el 92% de la población ecuatoriana, 9 de cada 10, respaldaron el trabajo frente al riesgo, sin descuidar la misión constitucional, especialmente en el combate al crimen organizado transnacional con históricos decomisos y desarticulación y desarticulación de organizaciones criminales o ante la misma conflictividad social sin que para proteger los derechos humanos sea necesario comisionar burocráticamente el descubrimiento de la verdad, pues Elia sola está instalada en el imaginario colectivo, sin artificio o engaño político alguno. Las innumerables dificultades que le ha tocado superar a la Policía Nacional a lo largo de su vida institucional, el tiempo personal y profesional de 37 años de servicio han deparado lecciones de gran riqueza en lo profesional a ser más rápidos y efectivos en la respuesta a las demandas de seguridad ciudadana, en lo económico a ser más eficientes y creativos en la administración de los recursos y el talento humano, en lo administrativo a agregar valor en cada uno de los eslabones de los procesos de gestión, en lo técnico a emplear la capacitación como herramienta necesaria de mejora continua, en el conocimiento a estar siempre en la vanguardia tecnológica y en la innovación, en un entorno globalizado de exigencia pragmática, de gran movimiento geopolítico, coordinación y articulación interagencial, con diplomacia económica y velocidad comunicacional e informativa y en lo comunitario a hacer de la relación con la gente un verdadero encuentro ciudadano, de acercamiento del poder a la ciudadanía a través de una política de seguridad integral, técnica y especializada, pero a la vez humanitaria, cercana y respetuosa por sobre todo de los derechos humanos. Precisamente en hacer bien su tarea es en que radica la policía democrática, brindar protección interna y mantener el orden público en el marco de la constitución, la ley, respetando y protegiendo los derechos fundamentales como norma de conducta de todos sus efectivos. La riqueza conceptual de esta nueva visión institucional es enorme e invita a reflexionar sobre el alcance de los valores y los principios democráticos como bases esenciales que vigorizan y modernizan las ideas republicanas, en función de repensar estratégicamente el modelo organizacional de la Policía Nacional Democrática, la gobernanza y la defensa de los derechos y las libertades públicas. Lo hice durante mi carrera profesional y continúo ahora en ese empeño con la misma convicción, creando pensamiento policial, generando doctrina a través de la investigación epistemológica, la aplicación metodológica y el ensayo teórico, en fin, haciendo del retiro laboral un claustro intelectual que promueva nuevas ideas que prontamente serán publicadas para generar debate público y enriquecer la formación de las y los policías, porque deseamos que jamás se afecte la confianza pública en nuestra institución, porque debemos aprender como sociedad todos, policías, ciudadanos y autoridades, eliminando sesgos que juntos seremos la mayor defensa a la democracia. A estar atentos y expectantes compañeros, porque como lo dijo el autor, hay que hacer que las cosas pasen y con doctrina, con un libro, eso siempre ocurre. El país demanda seguridad y salud, todos debemos hacer nuestra parte, todos tenemos una responsabilidad, estoy seguro que los esfuerzos institucionales continuarán a pesar de los que nos quieren mancillar. De nuestra parte seguiremos comprometidos participando activamente en el aseguramiento de la calidad de servicio de nuestra querida Policía Nacional, es obligación ética continuar con esta inacabada y reconfortante labor de servir y ayudar a la seguridad efectiva de las familias ecuatorianas. Lo haremos desde cualquier lugar y en todos los espacios. Señor presidente, he procedido esta mañana a entregar el mando, al finalizar mi servicio finaliza la misión encomendada. Cumplida su orden, gracias y hasta siempre. Amor de patria comprende cuánto el hombre debe amar su Dios, sus leyes, su hogar y el honor que los defiende. José Joaquín de Olmedo. Señor Lenín Moreno Garcés, presidente constitucional de la República del Ecuador. Señora María Alejandra Muñoz, seminario, vicepresidenta de la República del Ecuador. señor César Ernesto Litargo Caicedo, presidente de la Asamblea Nacional. Señor Iván Saquicela Rodas, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Señora María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura. Señora doctora Diana Salazar, fiscal general del Estado. Distinguidas autoridades de Estado. Señor José Gabriel Martínez Castro, ministro de Gobierno. Señoras y señores ministros y secretarios de Estado. Excelentísimos señores embajadores acreditados en el Ecuador. Señores comandantes generales de la Fuerza Naval Terrestre y Aérea. Señor general inspector Hernán Patricio Carrillo Rosero, comandante general de la Policía Nacional del Ecuador saliente. Señoras y señores viceministros y subsecretarios de Estado. Señores excomandantes generales de la Policía Nacional del Ecuador. señoras y señores oficiales generales de la Policía Nacional en servicio activo y pasivo. Señores agregados de la Policía acreditados en el Ecuador. Señoras y señores servidores policiales directivos en servicio activo y pasivo. Señor director de la Escuela Superior de Policía General Alberto Enrique Enrique Gallo. Distinguidos invitados especiales. Señoras y señores servidores policiales técnicos operativos. Señoritas y señores aspirantes a servidores policiales directivos de la Escuela Superior de Policía General Alberto Enrique Gallo. Señoras y señoritas representantes de las diferentes etnias del Ecuador. Distinguidos familiares, señores representantes de los medios de comunicación social, damas y caballeros. Permitidme iniciar mi intervención expresando la profunda tristeza que me embarga por el vil asesinato del sargento primero Franklin Patricio Lascano Gallardo, quien en cumplimiento de su deber con valentía buscando impedir un asalto en la vía perimetral en Guayaquil durante la persecución fue avaliado por un delincuente. Hecho que no sólo enluta a mi institución sino que causa indignación a la sociedad. En nombre de la Policía Nacional expreso mi pesar a su distinguida familia. Señor Presidente, me preguntan reiteradamente qué se siente ser la primera mujer comandante general de la Policía Nacional del Ecuador. Una y otra vez es un enorme orgullo el resultado de 37 años de servicio vistiendo con honor y amor el uniforme de mi institución. Pero hay mucho más que queda en mi alma cuando digo esta respuesta. Pues soy consciente de que vienen detrás de mí otras niñas y jóvenes ecuatorianas a las que no me cansaré de alentar porque nosotras las mujeres ecuatorianas estamos hechas de valor y coraje de convicciones y resoluciones de amor y aprendizaje. Si no arranquemos unas pinceladas a nuestra historia y allí encontraremos a Matilde Hidalgo de Proces, Manuela Sainz, Mariana de Jesús, Tránsito Maguaña, Nela Martínez y por qué no hablar de la actualidad con María Alejandra Muñoz, María del Carmen Maldonado, Diana Salazar, quienes nos van dejando un gran legado. Mis primeras palabras van dirigidas a las niñas, jóvenes y mujeres de mi patria al reiterarles mi compromiso genuino de lucha por ellas, lo cual no significa ni por un solo instante dejar de lado el rol fundamental de la Policía Nacional, velar por la seguridad de los ecuatorianos. Me siento orgullosa de que el encargo de conducir a la Policía Nacional haya sido considerado un hecho histórico. Si mi esfuerzo, si mi dedicación, si mi servicio en estos años en la Policía Nacional son un símbolo para las mujeres de mi patria y de mi noble institución, con humildad lo agradezco. A todos los ecuatorianos les digo que antes de mi designación como comandante general y desde el primer día de mi ejercicio en este cargo, he trabajado con esmero para mejorar la seguridad de todos los ciudadanos. Y por supuesto, no he descuidado mi compromiso con la vida de las mujeres, en especial aquellas que sufren el flagelo de la violencia machista y de perversos delitos como la trata de personas y la explotación sexual. En este tiempo histórico, ahora sí, una mujer es responsable de la seguridad de su país. Ténganlo por seguro que pondré todos mis conocimientos, mi experiencia, mi experticia, mi liderazgo, mi integridad y mi humildad para alcanzar este objetivo. Las mujeres estamos dejando huellas. Hace poco más de un año, el general inspector Patricio Carrillo Rosero fue designado comandante general de la Policía Nacional, digno compañero de profesión y de servicio. En nombre de los 53 mil policías que estuvimos bajo tu liderazgo, querido Patricio, te expreso mi agradecimiento reconociendo en ti a un respetable comandante general que con liderazgo y dedicación se hizo acreedor a que se lo mencione como un policía admirable. Señor presidente, señor ministro de gobierno, queridos ecuatorianos, el Ecuador está atravesando un momento difícil en materia de seguridad ciudadana. No se trata de que el gobierno o la policía no hayan hecho su trabajo. Lo hemos hecho y sin dar tregua. La policía rinde cuentas todos los días, está bajo el escrutinio de la gente, recibe sus críticas y sus aplausos, nos sometemos a la ley, trabajamos bajo su mandato. Somos la policía que sostuvo la democracia en octubre del 2019 y que protegió a su población durante la pandemia. y esta misma policía es la que habla con la verdad porque esa es la mejor estrategia para enfrentar a una fuerza delictiva transnacional con poder económico capaz de comprar y corromper. La violencia criminal y social generan inseguridad, ponen en riesgo a las democracias. Hay una discusión en el mundo sobre los graves problemas que representa para las sociedades y los estados una fuerza ilegal de esta magnitud. Esa discusión implica buscar soluciones conjuntas entre los gobiernos, entre las policías, entre los sistemas de justicia. Nuestro país no debe estar exento de esta discusión porque no sólo se trata de un problema de seguridad local, es un problema global. La Policía Nacional no baja ni bajará los brazos. El año pasado rompimos récord en incautación de drogas con 130 toneladas decomisadas y en lo que va del 2021 ya vamos más de las 30 toneladas. También desarticulamos más de 1.600 organizaciones delictivas y confiscamos alrededor de 6.000 armas de fuego, entre otros resultados. No puedo pasar por alto cuánto la policía hace para combatir el femicidio, tomando en cuenta que el año pasado fueron asesinadas 79 mujeres, el 85% fueron cometidos por su pareja o expareja. En el 2021 se han registrado en el primer trimestre 23 femicidios. la policía ecuatoriana está muy cerca de la gente, de su pueblo, conoce sus dolores y sus necesidades, por ende, se involucra con afecto en los problemas de la población. En el cumplimiento de su deber, en el año 2020 perdimos más de 50 compañeros afectados por el COVID-19. pese a todo, continuamos con la firme convicción de nuestra vocación de servicio y el cumplimiento de la misión. Ecuatorianos, somos una policía que cree en la democracia, en el imperio de la ley, en la justicia y en la paz. Por tanto, reconocemos que en su gobierno se apartó del manejo político a nuestra institución, garantizando, por tanto, la autonomía, sus leyes y reglamentos. La policía requiere recursos económicos y tecnológicos para enfrentar al crimen y la violencia. Por tanto, valoramos todo cuanto el gobierno nacional hizo para recuperar la cooperación internacional que devino en beneficio tecnológico y de asistencia profesional para nuestra policía. Para castigar el crimen organizado y la delincuencia común, la Policía Nacional demanda el apoyo irrestricto del sistema judicial, jueces y fiscales que, identificados con los nobres propósitos de la institución policial, adopten las medidas legales conducentes al castigo del infractor de la ley. Congruente con lo expuesto, formulo votos para que jueces y fiscales, previa a las investigaciones pertinentes, logren el castigo de todos quienes se apropiaron indebidamente de los fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. tengan la seguridad compañeros que recuperaremos nuestro dinero. Compañeros policías, hoy comanda la institución una mujer que se formó en ella, que por tanto conoce lo que es el esfuerzo, el honor, el valor, la disciplina y la lealtad. Agradezco a Dios, a mi familia y a ustedes porque me han apoyado en mi vida hasta llegar aquí, a este puesto de altísimo honor y responsabilidad. Señor Presidente, señor Ministro de Gobierno, reitero mi agradecimiento por esta designación y por su confianza. Sepan que mi liderazgo como Comandante General de la Policía Nacional será firme, constante, profesional, estratégico, justo y honesto. No voy a descansar un solo día en servir a mi país y lo mismo les pido a los 53 mil hombres y mujeres de la paz que protegen a esta nación. Hoy más que nunca el Ecuador nos necesita y nos corresponde la entrega total, valiente y leal porque somos la policía de los ecuatorianos. Señor Presidente, damas y caballeros. Señor Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República del Ecuador. Señora María Alejandra Muñoz, Seminario, Vicepresidenta de la República del Ecuador. Señor César Ernesto Litardo Caicedo, Presidente de la Asamblea Nacional. Señor Iván Saquicela Rodas, Presidente de la Corte Nacional de la Justicia. Señora María del Carmen Maldonado, Presidenta del Consejo de la Judicatura. Señora Diana Salazar, Fiscal General del Estado. Distinguidas autoridades de Estado, señoras y señores ministros. Excelentísimos señores embajadores acreditados en el Ecuador, señores comandantes generales de la Fuerza Naval, Terrestre y Aérea. Señor General Inspector Hernán Patricio Carrillo, Comandante General de la Policía Nacional del Ecuador Saliente. Señora General Inspector Tania Yoconda Varela Coronel, Comandante General de la Policía Nacional del Ecuador, entrando. Señoras y señores viceministros, subsecretarios de Estado, señores excomandantes generales de la Policía Nacional del Ecuador, señoras y señores oficiales generales de la Policía Nacional en servicio activo y pasivo, señores agregados de la Policía acreditados en el Ecuador, señoras y señores servidores policiales directivos en servicio activo y pasivo, señor director de la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo, distinguidos invitados especiales, servidores policiales técnicos operativos, señoras y señoritas aspirantes a servidoras policiales directivos de la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo, señoras y señoritas representantes de las diferentes etnias del país. Empiezo por agradecer al comandante general saliente Patricio Carrillo, quien se ha destacado por un trabajo frontal contra la delincuencia común y contra el crimen organizado. Ha sido un líder para su institución con una carrera ejemplar que será referente al interior de la Policía y será recordado por muchísimos años. Señor presidente, es muy acertado decir que Ecuador ha hecho historia en América Latina al nombrar a una mujer como comandante general de la Policía Nacional. Estamos orgullosos de ser referentes porque es trascendente para las sociedades reconocer a una mujer con los méritos que tiene la general inspector Tania Varela Coronel. Es un hecho histórico porque lo común hubiera sido mirar al otro lado y elegir un hombre. También ha sido histórico que el Estado y la sociedad privilegien a los hombres por sobre las mujeres aunque las mujeres tuvieran todos los méritos para ejercer un cargo. Nuestro gobierno ha hecho la diferencia porque es justo, porque es lo correcto. lamentablemente el país tendrá que esperar muchos años más para tener la oportunidad de elegir a una segunda mujer para este cargo porque hoy en día las mujeres no han tenido toda la oportunidad todas las posibilidades para poder encomendarse en esta misión para poder acceder a estos puestos de liderazgo importantísimos. es por eso que nosotros aspiramos a seguir trabajando para que esta no sea la excepción para que esto sea una norma para que este modelo de apertura para este modelo de dar oportunidades por méritos sea lo que rija en el país en todas las instituciones y en todas sus respectivas funciones de Estado siempre. La General Varela tiene una solvente carrera de 37 años destaco por ejemplo que comandó el Distrito Metropolitano de Guayaquil por dos ocasiones en el 2015 y en el 2018 además fue comandante de la Zona 5 conformada por Guayas Los Ríos Santelena y Galápagos hago estas referencias porque se trata de provincias que lamentablemente soportan una fuerte presión del crimen organizado la comandante Varela conoce estas zonas y estamos trabajando fuertemente para reducir los niveles de violencia en las ciudades de estas provincias que lamentablemente tienen crímenes violentos de manera recurrente también también debo destacar que la general Varela tiene suficiente formación académica y una serie de reconocimientos en materia de seguridad por tanto es la comandante general que ahora necesita el Ecuador esta es una designación que será recordada como una decisión trascendente en su gobierno pero no es la única señor presidente hacia adelante cuando se hable del legado del gobierno actual se hablará de la recuperación de la democracia para mayo del 2017 el Ecuador no era un paraíso de libertades hace cuatro años no había independencia de funciones hace cuatro años periodistas y ciudadanos eran perseguidos por un artículo o por un mensaje en redes sociales hace cuatro años se dictaban sentencias los sábados por la mañana hace cuatro años las leyes se escribían en una oficina del palacio de Carondelet y se aprobaban en la asamblea con una planadora de legisladores que se limitaban a alzar la mano en su gobierno se destapó la corrupción más atroz que ha soportado la historia corrupción del pasado corrupción del presente y siempre la disposición como usted lo ha dicho de atacar y de nunca ocultar cualquier corrupción que se presente en el futuro usted jamás ha intervenido para proteger a un funcionario por mayor cargo que tuviera o por muy cercano que fuera usted ha permitido que el sistema de justicia actúe con total libertad como debe de ser sobre todo en los casos de corrupción que se han denunciado dentro del gobierno y aunque esa es su obligación como presidente la historia del país precisamente no ha sido de gobernantes que respeten la independencia de las funciones judiciales han estado más bien propensos a querer someter a estas otras funciones y de contar con la justicia como un arma de control y de presión nuestro gobierno ha enfrentado crisis muy duras en la historia de la economía petrolera jamás el barril de petróleo llegó a costar menos de un centavo de dólar un intento de golpe de estado que ahora se pretende tapar bajo una consigna de supuestos delitos de lesa humanidad la pandemia por el COVID-19 ha significado el sufrimiento de la población por las muertes de miles de ecuatorianos y por la afectación a la economía del hogar y del país enfrentar esta crisis sanitaria fue un camino a ciegas porque nadie en el mundo sabía qué tenerse y sin embargo hoy seguimos luchando con nuevas medidas y con el llamado permanente a la ciudadanía para que colabore en estos momentos tan complejos tan difíciles la posición de la policía nacional ha sido ejemplar durante la época de la pandemia y lo sigue siendo hasta ahora controlando y ayudando a mantener el orden y evitar la propagación del contagio dejamos una policía que avanza con dignidad y respeto hacia el futuro porque es una policía que hoy más que nunca tiene claro sus valores de disciplina lealtad honor honestidad y vocación para servir a la ciudadanía los oficiales y los técnicos operativos tienen la plena certeza que sus reconocimientos y ascensos serán la consecuencia de sus méritos porque han cumplido con sus tareas porque han hecho honor a su uniforme porque han actuado con rectitud y porque se han acogido siempre a las leyes en nuestro gobierno no ha habido persecución se han atendido y se han castigado los malos elementos de la policía que poco a poco han salido en un marco de legalidad y de justicia con orgullo es preciso decir que la policía de ahora no es la policía del 30S es la policía que sostuvo la democracia en octubre y que cuidó a la población ecuatoriana durante los meses más duros de la pandemia es una policía querida es una policía respetada con más de un 93% de reconocimiento ciudadano es una policía que no descansa y que trabaja todos los días para superarse para mejorar para perfeccionarse con la misma decisión con la que se enfrentó a la fuerza del espionaje y de la arbitrariedad se enfrentó a la indignante y cuantiosa estafa del instituto de la seguridad social de la policía ISPOL indignante señoras y señores porque se hizo con la complicidad de oficiales y funcionarios de la institución en la cual se pone en peligro los ahorros de los policías los ahorros que les van a permitir tener una jubilación digna una jubilación adecuada hoy y desde que este terrible suceso fue descubierto se ha trabajado con toda la decisión para poder llevar a los responsables ante la justicia y obviamente recuperar los fondos que den una tranquilidad a los policías hace pocos días la comisión de lo laboral de la asamblea nacional aprobó el informe para segundo debate del proyecto de reforma de la ley del ISPOL que incluye la capacidad coactiva que permitirá recuperar más rápido el dinero del instituto durante los cuatro años de este gobierno del que me honro ser parte casi 10.000 nuevos policías se han sumado a las fiestas institucionales es decir dejamos una institución conformada por más de 54.000 efectivos que componen una institución profesional equipada y tecnologizada formada para combatir el crimen y atender las demandas cotidianas de las personas en este periodo presidencial el ministerio de gobierno impulsó la reforma penal para que los policías se puedan defender en libertad no es admisible para una sociedad que tiene como uno de sus pilares la justicia y que además demanda seguridad que se encarcele a quien combate el delito desde el ministerio de gobierno se promovió la reforma del artículo 537 del código orgánico integral penal para que los policías que han actuado en el cumplimiento de su deber y de su misión constitucional no cumplan prisión preventiva mientras se analiza judicialmente sus procedimientos hace 10 días presentamos en la asamblea nacional el proyecto sobre el uso progresivo de la fuerza las instituciones de seguridad pública como la policía nacional requieren de una ley que regule las potestades competencias y atribuciones otorgadas por el estado en relación al uso progresivo o racional de la fuerza que debe ser ejercido con transparencia profesionalismo evitando la discrecionalidad en los procedimientos por parte de los servidores policiales y dándoles una certeza para su actuar en defensa de la vida de los ciudadanos y de sus propias vidas y también desde el ministerio de gobierno se hizo realidad un anhelo institucional la universidad de la policía fue aprobada por el consejo de educación superior CES y cuenta con el financiamiento necesario por parte del ministerio de finanzas esto significa que el Ecuador tendrá un centro académico de tercer nivel que formará científicamente a los policías ecuatorianos mientras tanto hoy en día la policía no sólo debe enfrentar a la delincuencia común sino al crimen organizado y especialmente al narcotráfico las importantes cifras las dio la comandante general Varela el esfuerzo del general Carrillo para poder hacer más incautaciones y seguir controlando y seguir luchando contra este poder internacional que permea las fronteras y cautiva a ciudadanos vulnerables que caen en sus redes de violencia y de muerte es un poder que tiene una serie de delitos conexos como la venta de armas el robo de autos el tráfico de personas el sicariato y obviamente tenemos que trabajar decididamente en este tiempo que nos resta para seguir luchando contra esta situación adversa es un poder que procura también permear el Estado porque su objetivo es alcanzar la impunidad en las últimas semanas el país ha soportado enfrentamiento entre bandas delictivas que se disputan territorios y negocios y que además pretenden resistir el accionar de la policía nacional ante los hechos con la comandante general Varela hemos puesto en marcha un plan que implica mayor presencia de la policía en las calles y un trabajo estratégico en las poblaciones donde se ha detectado concentración de este problema hemos fortalecido la investigación y la inteligencia policial el trabajo operativo es más fuerte más intenso y lo hacemos en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados colaborando contribuyendo indistintamente de las posiciones políticas la seguridad de los ecuatorianos es un objetivo que debe unirnos a todos y por supuesto este plan implica un trabajo en las cárceles que pretenden convertirse la central de operaciones de algunas bandas delictivas se ha hecho mucho señor presidente nos ha hecho falta recursos nos ha hecho falta tiempo pero dejamos a cargo de esta gran y noble institución a la general Varela y obviamente con ella a un grupo de policías profesionales comprometidos con la ética comprometidos con la constitución y comprometidos con el Ecuador muchas gracias buenos días buen día a todos permítanme ahorrarles los vocativos que ya han sido mencionados de forma extensa únicamente quiero decirles a todos ustedes queridas y queridos amigos porque realmente lo son estimadas autoridades civiles y policiales aquí presentes gracias por invitarme a este motivo acto de posesión de la general Tania Varela como comandante general de la policía nacional es realmente un gran orgullo un gran orgullo para el país tener como máxima autoridad de nuestra policía a una dama pero no solo eso se nos ha informado que es el primer caso en las policías de Latinoamérica sin duda alguna esto representa un doble orgullo felicitaciones a la querida policía nacional porque muestra al mundo que en sus filas ha desterrado la exclusión ha desterrado la discriminación la equidad de género no debe ser un enunciado hay que practicarla hay que vivificarla hay que terrenalizarla hay que vivirla con hechos como este Tania Varela todos lo sabemos es un oficial de impecable trayectoria profesional sus 36 años de vida policial la han hecho merecedora de esta distinción por esa mística de trabajo y por la entrega igualmente a ese trabajo sus logros son muchos voy a mencionar apenas algunos es doctora honores causa en derechos humanos magíster en prevención de violencia intrafamiliar y delitos sexuales tiene un diplomado en seguridad ciudadana y es licenciada en administración educativa dentro de la institución ha sido subcomandante general jefa de estado mayor directora de talento humano y directora de la escuela superior de policía general Alberto Enríquez Gallo sin lugar a dudas un ejemplo para los 53 mil policías de la patria de los 53 mil queridos queridísimos policías de la patria pero además ha comandado el distrito de Guayaquil una zona muy difícil de trabajar y además de extremado riesgo y lo hizo como siempre con gran éxito Tania Varela alcanza este sitial no por ser mujer sino por ser una excelente profesional con profunda preocupación por la equidad por la justicia y por la paz claro que sin duda alguna no debe haber sido fácil claro que tuvo que sortear escollos en los inicios de su carrera pero supo imponer valores supo imponer principios de igualdad y respeto precisamente en una institución llamada a defenderlos y a presentarlos a ultranza alguien me preguntaba hace días que representa tener a una mujer al frente de la policía nacional yo le contesté con la mejor definición que he encontrado de lo que significa ser mujer en el mundo de las armas y son las propias palabras de la querida Tania en una entrevista que le hicieron hace algún tiempo cuando le preguntaron con qué parte del revólver se identificaba si el cañón el martillo el gatillo o acaso la bala ella contestó con el seguro no puede haber respuesta más inteligente y más certera eso la define eso demuestra que la policía nacional del Ecuador al mando de Tania Varela está en las mejores manos sabemos que la labor policial no es fácil menos aún en el caso de las mujeres policías sin embargo la general Varela es un símbolo de lo que este gobierno ha buscado desde el primer día de gestión dar la paz la paz a los ecuatorianos dar la seguridad una vida digna e igualdad de oportunidades no puedo dejar de expresar mi gratitud a la y la de todo el país sin duda alguna querido Patricio esa gratitud al general Patricio Carrillo comandante saliente felicitaciones por esas condecoraciones tan tan merecidas felicitaciones por su trabajo incansable al frente de la institución queridas hermanas y queridos hermanos policías estamos a un mes y dos días de que termine mi mandato que palabra de alivio tengan la certeza tengan la seguridad de que continuaremos apoyando a la policía nacional hasta el último día de gobierno siempre hemos estado buscando junto a ustedes el bienestar de ustedes y de sus queridas familias pero sobre todo siempre pensando en su seguridad y en las mejores condiciones laborales para que realicen su función tan importante para la patria gracias muchas gracias por su permanente respaldo gracias por su amor al país gracias por su entrega total en los difíciles momentos gracias por cumplir con su frase insignia que es servir y proteger querida señora comandante general su nombramiento marca un hito en la historia de la institución todos sabemos que lo hará muy bien hermanas y hermanos policía que Dios los bendiga que Dios los cuide siempre y muchas gracias y tengan la certeza de que siempre contarán conmigo muchísimas gracias un buen día aplausos